El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido este martes decencia y ejemplaridad al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al que ha acusado de amparar la corrupción. En su discurso en la reunión de diputados, senadores y europarlamentarios socialistas en el Congreso, Sánchez ha calificado de curioso que Rajoy le pidiera el lunes moderación al jefe de la oposición, cuando es la cúpula del Partido Popular la que está siendo investigada por la justicia por corrupción. Sánchez ha reiterado que el único adversario del PSOE es el Partido Popular, al que hay que ganar para llegar a la Moncloa con el objetivo de gobernar para la justicia social y ha anunciado que convocará la próxima semana a Podemos y a Ciudadanos para estudiar iniciativas parlamentarias encaminadas a luchar contra la precarización laboral de los jóvenes.